El programa nos ha ayudado para ver que aquí todavía podemos trabajar. No es necesario salir a otros lugares y aquí en el pueblo todavía puedes trabajar. Pues el programa Jóvenes Construyendo el Futuro nos ha ayudado a tener un empleo seguro y pues más que nada la rica segura. Tú ves ahora sí que crecer a la planta desde pequeñas y esa semilla la ves nacer. Pues yo al pensar que va a estar en varios lugares pues sí se siente como bonito saber que una planta que trabajaste un tiempo pues está en otro lado. Si los jóvenes pues teníamos que sacar nosotros el trabajo adelante porque pues no se puede pagar la nómina. Ahorita la bendición a lo mejor que tenemos nosotros aquí en este lugar es que pues ya tenemos pues un medio de trabajo porque pues ya no me tengo que ocupar o preocupar de que pues ya viene y de dónde les doy o de dónde saco para poder pues pagarles porque pues a mí me trae satisfacción. Y a la vez alegría pues verlos que pues que están aprovechando la oportunidad que se les está dando. Y me trae satisfacción porque pues el ver que cada día ellos también se empeñan en aprender. Se empeñan en pues aprender todo lo que conlleva para que cuando si en algún momento ellos deciden trabajar ellos solos tengan el conocimiento que necesitan para poder llevarlo a cabo. ¡Gracias!